Quédate quieta. Esto es un asalto. ¡Ah! El juego del ladrón y la víctima. ¡Me gusta! Ay, señor, por favor, no me haga daño. Si colaboras, nada te haré. ¿Hasta falseado la voz? Ay, le advierto que no tengo dinero. Solo tengo lo que ve. Ya pues, chocherita. No me hagas perder el tiempo y dame todo, todo lo que tengas. Te voy a dar todo lo que tengo. Rápido, rápido. No estoy para perder el tiempo. No creas que con besito te me vas a salvar. Dame tus cosas. ¡Oh, my baby! Vamos, Susú, contesta. Vamos. ¿Por qué no contestas, Susú? Y lo peor es que no puedo ir al parque porque acá están las chicas. Tito. ¿Ah? Tito. ¿Qué tal? Sí, o no, que estas flaquitas son mejor que cualquier pituca desabrida. Sí, claro, claro. Ay, Pepe, entudo, eso te hace mucho frío. ¿Por qué no vamos a una discoteca? No, no, no. Acá está bien. Acá nomás. Acá nomás. Oh, yo me estoy congelando de frío. Bueno, miren, en una discoteca se gasta mucho y estamos un poquito agujas, la verdad. ¿Y si entramos a la casa? Ah, eso sí, buena idea. Vamos al cuarto, vamos. No, 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 no. Al cuarto no, a la sala. No, pero en el cuarto vamos a estar más calientitos. A la sala nos vamos. Bueno, ni modo pues, chicas. Si se tienen que ir, caballero nomás, ya la llamamos otro día. No, 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 no se pueden ir así nomás. Yo voy a hablar con mi viejita para ver si nos quedamos abajo. Ya vengas. Ah, ok. ¿Qué tal, ah? ¿Cómo te ha ido? Hoy estás bien raro últimamente, ah. Ya la, ya la, ya la. En la Jato no hay nadie, solo Jaimito que está durmiendo. Oye. Seguramente porque siguen buscando a Joel y ahorita llegan, así que lo siento, chicas, pero se tienen que ir. ¡Eh, eh, eh! ¡Mácala, brinaca, mi viejita! Y los otros se van a demorar, así que, chicas, la joven ya se sigue abajo. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos, venidito! ¡Vamos! Ahorita llegan, compadre, nos vamos a mentir en problemas. Vaya, vaya, yo sé lo que me he quedado rápido, rápido. ¿Compadre, entras? Eh, voy a caminar un rato. Susu debe estar molestísima. Y encima no contesta. ¡Vamos, Susu, contesta! ¿Aló? ¿Aló? ¿Me puedes pasar con Susu? No, número equivocado. Qué raro. Pero si este es su número. ¿Volveré a llamar? ¡Susu! Justo te estaba llamando, pero me contestó un patita, seguro se cruzaron las líneas. Me robaron el celular. ¿Qué? Me asaltaron en el parque. Y lo peor de todo es que tú nunca apareciste para defenderme. Susu, hubo una confusión. Pepe fue el que contestó el celular. Y después apareció un problema. No quiero verte nunca más. Se acabó lo que... La... La cosa o lo que teníamos. ¿Me acompañas en mi casa? No quiero ir sola. Me da miedo que me devuelvan a robar. Sí, claro. Sí. Esta noche ya no pasa cosa. Esta noche me quedé en su casa. La otra noche... Gracias por ver el video.